¿Qué es un deck comprado o hecho por ti? Me lo compro y ya está, nunca, porque el metajuego americano es distinto al español y el alemán también, tiene cosas muy raras además, aquí el español es muy diferente, entonces pues yo cojo, veo variantes y digo, ah pues mira, esta base puede ser buena, o mira, esta carta no la he pensado yo, pero claro, yo no me conozco todas las cartas como la de la otra gente, entonces cojo las cartas y digo, ah, voy a probar esto, me monto el mazo y lo pruebo, y bueno, en realidad me lo miro yo, las bases son iguales, realmente, si haces una negra, pues tienes 3 siroco, 3 sura, 3 bora, 3, todas de esas. Las bases iguales, las más mágicas son iguales, 5 o 6, Llevar My Body, que me gusta Llevar My Body, o Icaros, por ejemplo, son diferentes. A la negra también me pregunta, ¿cuál es tu tipo preferido? ¿Luz, fuego o oscuridad? Pues la verdad es que me gusta oscuridad, porque el motor de robo es muy grande, sobre todo por los destinis, tienes Travein, que es con Dead Plasma y Dogma, Destinidrao, Ayure, que ahora se lo han cargado, es que ahora se han cargado todo el motor de robo, ahora es cuestión de hacer combo rápido, o buscadores, buscadores y aguantar, o sea, que los duelos van a durar más, a no ser que el otro salga una mano de mierda y el otro salga la mano buenepilla con lo que, poco que tenemos ahora, lo único de más va a ser aguantar, aguantar con buscadores, tomates o lo que sea, y luego, pues cuando tengas una opción, pues quitarle cartas de la mano, o bajar un bicho gordo y a ver si la hace un Smashing o, claro, están a 3. Bueno, estoy aquí otra vez, que tengo que parar el vídeo, que ha venido mi hermana a tocar los huevos. Y bueno, estaba aquí, a la negra pregunta, si tuvieras que elegir entre los 3 dioses de GX o los 3 dioses egipcios, ¿cuál elegirías? Pues, en realidad no me gusta ninguno, la serie se lo inventan para hacer combos. Pues ahora invoco esto, y con mis elementales, te me gano a Super Life Rabia, o como se llame el rojo, o Buria, o sea, es para vender cartas a los chavales, para vender cartas. A mí los dioses no me gustan. Y eso, así no tengo nada más que dar ido, es eso. Mi Lacayo Zaric me pregunta, ¿cuál es la, para ti, la carta más esencial para un mazo? ¿A las que no puede faltar? Pues, por ejemplo, la Heavy, se llevan todos. Torrential, Mirror, son las básicas que se llevan en todos. O sea, botones también se llevan en casi todos, porque ahora es un mazo más lento, los botones se lo comen todo. Los bichos son gordos con efecto, los sincros. Y, pues, así cartas que sean esenciales, el Brain Control, el Brain Control. Y, vamos, que no sepa ninguno más. Así que, pasa la pregunta de Gabriel C3. Dice, ¿cuánto tiempo practicas, más o menos, y cuántas partidas tuviste que jugar para no cometer errores? Eh, como destruir el monstruo equivocado, no hacer las cosas bien. ¿Cuánto tiempo? Pues, desde 2006 hasta ahora. Y sigo jugando. Sigo siendo... De nivel medio, medio alto, pero... Lo sigo cagando, bastante, además, lo sigo cagando. Nunca, no somos máquinas, no somos perfectos. No... Siempre nos equivocamos. Por ejemplo, el otro día me equivoqué y me olvidé hacer el efecto del Brionac. Y me comí la Mirror, con tres bichos. O sea, ya vi mi campo lleno y dije, hostia, me lo, me lo, me lo pollo. Ya le he ganado. Pego. Y, de repente, vio que le estaba volteando. Y no me había ni fijado en su campo. O sea, había levantado el monstruo, pero no me había fijado en la de atrás. Es que me fue la pinza. Y voy, cojo y pego con tres. O sea, yo abrí un Knack. No llegué a la Stardust ni me voy. Y eso me lo comí. La Mirror me la comí. Y me pensaba que estaba el campo libre. Pego y ¡pum! Los tres al NABO. Y dije, hostia, ¿qué tonto soy? O sea, que la sigo cagando de todas formas. Obviamente, en torneos y demás, me pienso en las jugadas. Me pienso más lo que puedo hacer. Aguanto más la mano, que es un truco. Que es aguantar la mano. Poner buscadores. Y no poner dos o tres trampas abajo. Porque como te haces una heavy. Una ventaja de menos uno o menos dos. Ya es casi partida. Entonces, la ventaja es aguantar. Y no estar quitándole ventaja. Pegarle con un Reaper o con un Air Velum. Quitarle mano. Trat du shot. Le ves la mano y se la quitas una. Entonces, son truquillos. ¿Cómo encontraste el tipo de monstruos que te iban? Joder, iban con H y con V. Quiero deciros que ya sabrán los que deberías llevar. ¿El tipo de monstruos que me iban? Pues yo pensé en aquel momento que quería llegar a jugar bien. A jugar profesionalmente. No soy de los programas más grandes de España. Pero vamos, quería jugar bien. No quería tirar la carta hacia el campo. Porque sí, quería aprenderme las reglas. Todo lo que pudiera. Y jugar profesionalmente. Entonces, pues, sigo intentando leerme las todas normas. Intento estar al día dentro de lo que puedo con mis estudios. Intento mirar los foros. Los foros de reglas. Los foros de jueces América. Que es el único que tenemos ahora. Sí, hay un foro de jueces en América. Pero secreto. Para jueces. Y, vamos, intento estar al día para poder resolver dudas. Para intentar hacer de juez. Para intentar jugar bien. Entonces, básicamente eso. ¿Cuánto practicas tú a Yu-Gi-Gi-Oh el día, por ejemplo? O sea, por el fin de semana no juego. Uy, perdón. O sea, por el fin de semana no juego porque, claro, tengo que estudiar. Entonces, entre los estudios y las clases, pues no estoy aquí jugando con mi ordenador. Aunque me habéis conectado, estoy estudiando. O sea, o mirando apuntes o ordenador al lado. Pero, vamos, solamente juego el fin de semana. Voy los viernes y los sábados plataré. Los viernes por la mañana tengo clase. Bueno, hoy estoy jugando de misterio, pero, vamos. Los viernes, pues, la tarde voy a jugar y los sábados plataré también. Y, vamos, los domingos no, a estudiaré más. O sea, viernes y sábado, y qué sé yo, iríamos tres horas. Tres horas y poco más. Si no hay fiesta que no es, bueno, 5 Marzada, que va a ser ahora, o San Valero, o una de estas que no quedamos con los amigos para hacer unas partidas, que es raro también, pero, vamos, si no es fiesta o Semana de San Dabago, no hay más días de jugar. Solamente entre semana, sábado y domingo. Y, bueno, espera. Que se me seca la boca. Robertus3 me pregunta. ¿Podrías analizar los mazos de spell counters y posibles combos? ¿Y formas de mejorarlo? Joder. Pues de spell counters, mi lacayo Zaric es experto en spell counters, porque es lo único que juega, básicamente. Entre solo adivinadoras y demás, es lo único que juega. Entonces, pues, pregúntale a Zaric. Lo tienes en Yugi.net. Y te asesorará. Ahora. Bastante bien, porque yo he estado hablando con él. Lo tengo del messenger, es un buen chaval. Me he caído muy bien. Y la verdad es que de lo suyo sabe bastante. Podrá saber de otras cosas. A veces podrá meter la pata como yo, también. Aunque no pilláis culpas. Pero, vamos, es buen chaval. Y para lo que te haga falta, te ayudará sin problemas para los mazos spell counters. Yo, los spell counters que he visto, personalmente, han sido con Endymion. Cruzados de Endymion. Y arcanistas. Bajar arcanistas. Y poca cosa más. Los spell counters. No soy muy experto de ellos. Pero, vamos, algunos combos tienen buenos, claro. Pero, al no ser metajuego, o tener más combos de sincronizo, busco, te coloco, lo que me gusta a mí, vamos. Pues no he profundizado sobre ellos. Pero, vamos, los que he visto yo son así y mi amigo Zarik te puede ayudar bastante mejor. Ya te digo, en el Yugi.net lo puedes encontrar. Z-A-R-I-K. En el foro posteamos eso también. A ver, ¿cuál fue tu primer mazo? Me preguntaron a Bertus III. Mi primer mazo, un mazo que se podía considerar mazo. Era uno que... Monarcas, básicamente. Monarcas, pero... Me acuerdo que llevaba de Koichis. Espías. ¿Qué más llevaba? Noble de Kroshaw. Sakuretsu. A punta pala. No me acuerdo de más. Vamos a ver. Modius. Testalos. Tabor. Soul exchange. Me encantaba ese combo. Tenía dos bichos. Soul exchange al boca abajo. Te peito el grande. ¡Joder! Pues le limpiabas el campo y como en aquella época no había nada para remontar. Pues un es más y... O pueda cosa más. Me encantaba eso. Luego ya salió Raiza. Y ¡Joder, puto Raiza! Que te dejo de la mano. Mira, a mí me la presentaría y me salió Ultimate. También lo tengo por ahí, un Ultimate. Y luego salió Kayus. Que dijimos, joder, Kayus es un poco malo, ¿no? Porque en aquella época no había arquetipos para jugar Kayus. Pero, joder, ahora Kayus es casi el mejor. O comparado con... Joder. Comparado con Raiza, pues los mejores. Porque ahora... Movius ya los se llevan porque tienen botones y mágicas de juego rápido. Y te las comes. Testalos no porque Testalos es un 2-4 que es muy inútil porque se lo quita a mano. Y para eso están los Airvellum. El Reaper a veces pega así. Juegas a matar zombies. O sea que el Testalos ya murió. Bueno, no he nombrado Granmar porque Granmar es lo más... Mierda que he visto nunca. Granmar... Petar boca abajo, vamos. Te sacan un Brionac y... O le pegas y te comes algo o... Nada. Granmar como si no estuviera. El sabor, eso era buenecillo. Luego salió Kayus que retira porque el sabor destruye. Y te niega de Stardust, te niega de Body. Ya no ha sido tan bueno porque hay muchas cartas de negar. Y Raiza bloquea mano. Y Kayus es retirada, sí. Y inflige daño. Y la ventaja... Voy a contar una cosa que hice yo en... En Vitoria. Justamente el año pasado. ¡Gracias!